Música Lo primero que hice en cuanto fue, fue oportuno hablar con ella Y el solo decirle quién era yo, decirle Maribel querida, hablando de Malazareno Nos pusimos a llorar las dos Porque no hubo necesidad de darle pésame Ella sabe, ella sabe que es un camino que ya recorrí y que ahí sigue Música Pero que la entiendo posiblemente como poca gente Entiende cuando son hijos únicos Pero la maravilla de ella es que le dejó un nieto Julián, y eso sí, yo no tuve la dicha eso Música Yo estaba dormida y de pronto sentí que me moveron el brazo Y eran dos encapuchados que entraron a mi casa Y me dijeron, si usted se porta bien y nos dice lo que queremos saber No le va a pasar nada Pero cuando llegaron a la caja fuerte que ellos suponían que ahí había algo de valor Entonces yo con los nervios no me acordaba cuál era la clave Y ya se estaban desesperando Pero traían un walkie talkie y ellos y abajo había alguien que los estaba esperando Hasta que le dijeron, oye, váyanse inmediatamente porque está entrando un coche rojo Con una mujer blanca de pelo negro largo Y viene con dos personas más, son hombres A ver cómo le hacen, pero sálganse porque está entrando al garage de la casa Entonces se fueron, yo no la vi Ella hizo que ellos la vieran Y con eso me salvó ¡Gracias!